Soy tres dimensiones. El libro I am that recoge charlas con un maestro hindú en las que le hacen preguntas sobre lo que somos y cómo funcionamos. Nacido en Bombay, era un hombre muy sencillo que no negaba creencias ni religiones. Ve al ser humano como un milagro en tres dimensiones. Un ser interior o espíritu, un cuerpo y sus circunstancias, la persona que otros ven, y el enlace entre ambos mundos, la conciencia, un foco de atención que podemos dirigir hacia adentro y hacia afuera, y pasar de uno a otro con toda facilidad. El ser interior, el espíritu, no se puede describir, ni ver, ni tocar, porque el lenguaje, la vista y las manos son de otra dimensión. Pero es lo que realmente somos, porque no cambia jamás, siempre estuvo y estará. Pura esencia con unas raíces tan largas que nos conectan con la vida eterna, con la fuente inagotable que nos da el soplo de vida, y que algunos llaman Dios, que nos permite vivir, sentir y latir el corazón. La energía que pulsa en todos, seamos microbios o estrellas. Un poder ilimitado que guarda la sabiduría de los padres, los abuelos y la especie entera. La conciencia es la segunda dimensión. Es tu foco de atención y lo puedes dirigir al mundo interior, al ser, el vacío silencioso en el que siempre te encuentras, o hacia el mundo que está fuera y que es todo lo contrario, movimiento y mutación. El mundo mutable es la tercera dimensión. Es tu cuerpo y circunstancias, lo que puedes ver y tocar, lo que cambia sin parar. En tu cuerpo está el cerebro, que es el gran coordinador de las funciones mutantes, las corporales. Casi todas automáticas e inconscientes, pues funcionan sin pensar. Digerimos alimentos, bombeamos sangre y linfa que circulan por los vasos, inspiramos el oxígeno y lo mandamos por sangre a los billones de células que forman nuestro cuerpo. Movemos músculos grandes y muy pequeños y millares de cosas más sin tener que ocuparnos de ellas ni prestarles atención. El cerebro las dirige como un ordenador y a la vez va registrando las sensaciones, los colores, los sonidos, los aromas y sabores y va imprimiendo huellas, los instintos y reflejos que la especie va guardando en el ADN para su supervivencia. Se va enseñando a sí mismo nuevas habilidades y una de ellas fue el lenguaje, que desarrollamos para comunicarnos, pero sirvió además para expandir la mente. Una herramienta muy útil porque es capaz de crear todo tipo de estrategias, como el espacio y el tiempo, un marco que inventó para ordenar sus registros. Y le encantan los juegos mentales. Ningún otro ser del planeta puede disfrutar mentalmente de nada. Es tan habilidosa que no puede parar quieta, pero hay que pararle los pies porque tiende a tomar el mando. No le dejes, no conviene. La mente cobró vida propia y dándole vueltas a todo, empezó a imaginar que era una pequeña consciencia. A opinar de cada cosa comparando una con otra. Esto me gusta, esto no, prefería lo de ayer. Mezclando con emociones, sentimientos, culpas, arrepentimientos, pensamientos sin control. Lo que acabamos de hacer, lo que alguien dijo un día, son recuerdos de un pasado que pasó, al segundo ya es recuerdo, se acabó, y empeñándose en anticipar deseos, incertidumbres y temores de un futuro que aún no está y a saber si llegará. Palabras y más palabras, a todas horas hablando consigo misma y creando una doble vida que nos llena de ansiedad. Registrar lo aprendido es útil, pero pensar sin parar no, y rumiar recuerdos tampoco. Es una mala costumbre que llega a ser enfermiza, puro ruido mental que impide centrarnos en nada, ni lo que hay fuera ni dentro. Pero no intentes tampoco acallar los pensamientos, es prestarles atención y eso les da de comer. Mejor que pasen de largo como ves pasar las nubes o como las olas del mar que mueven la superficie sin afectar al océano. La mente es maravillosa si la tienes a tu servicio, como un transmisor silencioso del poder que llevas dentro. Cuando la mente está en calma, el poder se expresa en ella con toda la claridad, como un foco de luz que llega directamente hasta la boca y las manos y nos permite actuar y dar respuestas tan automáticas como andar o respirar, completamente espontáneas, incluso cuando es algo técnico, en cuestiones de trabajo preciso o profesional. Si lo pensamos bien, son pocas las veces que requerimos un extra de atención. Tenemos que preguntarnos si algo que cambia es real, si son reales los sueños. No somos mentes ni cuerpos. Mi persona es tan cambiante que en un instante ya es otra. Solo tengo la impresión de que ayer ya estaba ahí. Doy por hecho que ya estaba y que seguirá mañana. Pero habrá que preguntarse qué pasa cuando dormimos. ¿Dónde están nuestras personas? ¿Quiénes son? La supuesta realidad no es más que un sueño cambiante. Salgo y entro cuando quiero del mundo mutante. Diré que estoy encerrada cuando no pueda salir, pero puedo. No es una celda y tampoco lo es mi mente ni el mundo asociado a ella. Pongo el foco donde quiero. Salgo y entro fácilmente y lo puedo disfrutar como un juego, si dejo que todo suceda. La belleza y el dolor forman parte del vivir, pero que te hagan sufrir no es del todo necesario. Si rumias y le das vueltas, harás del dolor sufrimiento. Si no, será dolor físico, que ya es bastante faena. Que todo suceda y pase y que te afecte lo justo. Míralo como a tu sombra que te sigue a donde vayas sin enredarse en tus pies ni ponerse en tu camino. Míralo que tienes delante como cuando vas al cine y céntrate en la pantalla. No hay pasado, no hay futuro ni ningún otro lugar que deba robar tu atención. Observa bien cada escena. Mira, escucha, saborea y luego ve a la siguiente, que será el nuevo presente. Todo pasa sin cesar. Mantente en tu ritmo interno. Lo marca tu corazón, cuyo latido proviene de la pulsión de la vida. Este maestro recomienda lo que el suyo le enseñó. Que entrenara la atención moviéndola dentro y afuera. Que explorara su interior. Que a menudo inspirara hondo y prestara atención al ser diciendo un sencillo soy. Es la única certeza. No sé que soy, pero soy. Y con esta palabra enlazo con el ser común a todos. Con un mantra milenario que aparta los pensamientos. Cuánta magia en una sílaba. Descansa en ti. Confía y déjate ser. Porque tienes dentro un poder del que no te haces idea. No lo puedes describir, pero lo puedes sentir y sobre todo vivirlo. Porque aunque el sol ilumine el día y las estrellas la noche, tu proyector está dentro. Es quien te permite ver y que imprimas los colores. Cada vez que digas soy, estarás tirando el ancla en tu océano interior. Y te mantendrás centrado en el eje de la rueda. En este caso la vida. Y no en la goma que gira. Cogerás práctica pronto y romperás la frontera que separa tu interior de lo que hay fuera. Con la fusión absoluta serás uno con el todo. Puro afecto y comunión. Somos espíritus libres de un poder ilimitado. Y lo único que hay que hacer es volar y descansar. El amor dice soy todo. La sabiduría soy nada. Entre ambos fluye mi vida. Nisardata. Deja que todo suceda. La belleza y el terror. Mientras sigues adelante pues nada es definitivo. Rilke 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 Rilke